Esta noche es noche de enamorados Si estás solo, te vienes a mi lado Con los sentidos descontrolados De un trago, me acabo una botella Bailando, bien rica está la fiesta Gozando, hasta que amanezca Sé que también a ti te va a gustar De un trago, me acabo una botella Bailando, bien rica está la fiesta Gozando, hasta que amanezca Sé que también a ti te va a gustar Quiero pasarte en tus sentidos Para que ritmo bailes conmigo Que sientas el boom de mis latidos La quiero pasar muy bien contigo Quiero pasarte en tus sentidos Para que ritmo bailes conmigo Que sientas el boom de mis latidos La quiero pasar muy bien contigo La quiero pasar muy bien contigo Oh, 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 oh Muy rica está la fiesta Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Me acabo una botella bailando Bien rica está la fiesta gozando Hasta que amanezca Sé que también a ti te va a gustar Me acabo una botella bailando Bien rica está la fiesta gozando Hasta que amanezca Sé que también a ti te va a gustar Quiero que salteren tus sentidos Para que el ritmo bailes conmigo Que sientas el boom de mis latidos La quiero pasar muy bien contigo La quiero pasar muy bien contigo La quiero pasar muy bien contigo Bien rica está la fiesta La quiero pasar muy bien contigo La quiero pasar muy bien contigo H Kunha No Gracias por ver el video Gracias por ver el video